Si en estos días de la Semana Santa usted tiene pensado viajar en transporte interdepartamental, tenga la certeza que el gobierno del presidente Nayib Bukele está garantizando que se cobre la tarifa exacta en el pasaje de estas rutas. Este martes las autoridades del Viceministerio de Transporte inspeccionaron el servicio y los cobros de las unidades de autobuses en la terminal de Occidente, con el objetivo que no haya incremento en el pasaje que afecte a los salvadoreños. Estamos realizando desde tempranas horas de la mañana verificaciones en las diferentes unidades que desde el occidente del país hacen su viaje hasta este terminal para garantizar el cumplimiento de la ley general de transporte en todo su alcance. Principalmente estamos verificando el cumplimiento de las tarifas establecidas. En este momento de la mañana ya llevamos dos multas impuestas acá a través de nuestros inspectores. El gobierno del presidente Bukele unifica sus esfuerzos a través del Ministerio de Obras Públicas, junto con el Ministerio de la Defensa, la Policía Nacional Civil y el Viceministerio de Transporte, a fin de garantizar a la población la continuidad del servicio de transporte colectivo público en esta Semana Santa. A veces los motoristas le cobran más a uno de lo debido, así que sí está bien el control. El llamado a la población para que cualquier problema, cualquier incidente, pueden denunciarlo a través de nuestras redes sociales o a través del 2133-3648, que es nuestro número de denuncias. Mientras usted disfruta de estas vacaciones, el gobierno continuará trabajando 24-7, como lo ha hecho desde el día 1, para que la población tenga tranquilidad y bienestar y que su bolsillo no se vea afectado por la inflación mundial.